Voy a hablar de lo que se diría una segunda parte de un editorial del que ya tuvimos tratado aquí en Alderíques de Asturias. Fue uno que, si vos hacéis al cordanza, hablemos del tokenismo. El tokenismo fue un fenómeno donde se agarraben de los movimientos sociales las personas más destacadas. El propio gobierno agarraba los para sí mismo y así nos daba una imagen de normalidad. Voy, como vos decía, voy a dar la segunda parte que ya, como los propios gobiernos o empresas privadas, lo que hacen ya, a través de los PRs, a determinados movimientos sociales, y lo que ya, pero importante, a los medios de comunicación, tienen los controlados con esos PRs. Voy a explicaros cómo es ese proceso. Y es decir, si un gobierno o una empresa privada tiene, vamos a poner el ejemplo que ya es más claro, que son los medios de comunicación, tiene o invierte PRs en ese medio de comunicación, ese medio de comunicación, lógicamente, no va a hacer unes crítiques descomanaes hacia esa empresa privada o hacia ese gobierno. Y es una parte más del pegoyo del control, ¿no? Porque, ¿cómo exerce ese control? Pues ya es sencillo, ya es decir, lo que agarren ya, yo invierto ese SPRs y asegúrame, estoy de suro, de que no vas a hacer crítiques a la mía o es contra. En los medios de comunicación, también los gobiernos utilizan eso. ¿Cómo lo utilizan? A través de la publicidad institucional. Es decir, los gobiernos invierten en publicidad institucional, en medios de comunicación privados, y esos medios de comunicación privados, justamente, como dependen de ese presupuesto, pues no pueden criticar, a lo mejor tienen una línea de investigación a las contras de su gobierno y lo van a hacer porque el gobierno inmediatamente lo que fa es llamar por teléfono y decir, oye, no expulices eso porque si no, quítote, les perdes. Esto y al Deriquez de Asturias. Entamamos. Gracias. 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 Estudianos. Pero antes vamos a saludarlos a Koldaibos que tenemos güey un hashtag que ya el Deriquez interceltico. Saludamos a la mía mandrecha a Pedro. Pedro. Muchas gracias. Músico y a la mía manzorga Fabián. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Vamos a hablar eso. Sois dos músicos que tuvisteis presentes en el festival interceltico de Logián, Agostu. A lo primero, quería que nos explicáis un poquitín porque a lo mejor hay gente que no que no lo sabe. ¿Qué es esto del festival interceltico? Bueno, hay un festival que se hace en agosto de todas las naciones un poco del arco atlántico y que están relacionadas con el mundo celta, con el mundo de la cultura y que adjuntanse allí para poner en común esas culturas que tienen esos en común y van representaciones de todas estas naciones como Galicia, Asturias, Irlanda, Escocia, la propia Bretaña e incluso desde otras partes del mundo. Este año fue el año de Australia y vienen partes de allí. les bandes de Gaites que hay en Australia. También hubo este año de la India o una participación de la India en las Noches Mágicas y armase allí un festival muy interesante y muy presto su deber. Sí, Pedro, porque que llegue a lo largo de unos cuantos días, ¿no? Hay una carpa y todo, que parez, ¿no? Sí, el festival lleve una semana larga, diez días, lo que lleve propiamente el festival con una preparación también caro, considerable, como lleve normal. Y nada, que yo lleve... Y es difícil de explicar porque yo que fue la primera vez que llegué por allí, aquello y alucinante. Hay una magnitud que aquí en Asturias, que se hacen muchas cosas, pero tan grandes y tan bien fechas, estamos poco acostumbrados a ver. Claro. Aparte, hay actuaciones, Fabián, de siempre importante, ¿no? Como puede ser, pues eso, un Evia, un Carlos Núñez, uno de estos, ¿no? Sí, sí. Todos los años tienen una superestrella, digamos. Este año tiraron más a lo pop. Este año fue de Cors, así como estrella que, bueno, que aunque está dentro de lo que hay el folk irlandés, pues llegué un poco más tirándolo pop y, además de todo eso, hay un montón de primeros espadas de todas las categorías, tanto del folk, bretón, ya no, digamos, a un nivel tan mediático como oye de Cors, o Carlos Núñez, o Evia, que son tan conocidos por la mayoría de la masa, pero sí para un público especializado, músicos importantes. Este año, por ejemplo, de Asturias fue el colectivo Mulleres a presentar un proyecto nuevo, que tuvo mucha, muy buena aceptación allí. Además, van los mayores, hay un concurso de Gaita, que como si fuéramos llamarlo de alguna manera el mundial, que es el Macribon, y tenemos representación asturiana y compiten entre gallegos, asturianos y bretones. Este año ganó, además, un asturiano, tuvimos la suerte, ya llevamos unos cuantos años allí sacando muy buenos resultados. Y bueno, llegué, hay un montón de cosas simultáneas que hay que dividirse en tres para poder verlo todo. Y es algo, un macro festival, más que un festival. Sí, porque hay, Pedro, después las diferentes naciones celtas, por llamarlo de alguna manera, tienen como lugares acotados donde puedes visitar, oye, quiero ver los gallegos o los asturianos, ¿no? Cada nación tiene un stand, una carpa, donde hay, pues, desde comercios, restaurante, bar, para probar bebidas típiques. Aquí en Asturias, pues, bueno, una comida de primer nivel, con todos los alimentos más típicos de lo que hay en Asturias. Y bueno, de todas las demás naciones igual, con una calidad muy grande, no oye ver una pinceladina, no, no. Si comes una fabada, comes una fabada muy buena, y si vas a cualquier otra nación, igual. Y sí, que tienenlo allí. Y después, a lo largo de lo que decía Pedro Fabián, de esos 10 días, hay como todo un programa donde tú puedes ver, oye, pues, güey, están los verdores. Aparte de lo que comentabas, también campeonatos y toda esa historia. Sí, 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 además de todo esto, hay pequeños grupos actuando en los carpes estes, además de todo esto de consumición, hay escenario allí abierto, abierto, vaya, tan cerrados los conciertos, pero puedes ir, si vas a Bretaña, puedes encontrarte en Irlandés tocando también. Y hay todo lo guapo que hay esa mezcolanza de las naciones unas con otras. Y además de todo eso, hay un programa muy estricto y muy bien acotado, a tal hora este grupo bretón en tal sitio, a las 5 y media otro, a las 6 y media otro, a las 7 y media otro, de noche, los grandes… Sí, actuaciones, conciertos y tal. Exactamente. Y que tienenlo todo muy bien programado, así como, bueno, este siente francés, a ti, los nórdicos, tienenlo todo muy controlado. Lo que sigue, pero guapo, y prestámonos a fondar en el programa de Güey, estamos hablando, que a lo mejor nos dámoslo como lo conocemos, dámoslo por supuesto cuando falamos de un arco atlántico, de naciones celtes, nomáis a Galicia, Asturias, después ya Irlanda… ¿Qué hielo que tenemos porque, eso, hay discutinio sobre ese tema, qué hielo que tenemos en común? Vosotros que tenéis, además, ficháis vos que Güey tienen arriba de la nuestra mesa los dos instrumentos, una gata y un cordión diatónico, parezme, ¿no, Pedro? ¿Qué hielo que tenemos en común, cuando falamos de esas naciones celtes, en este caso de música, qué hielo que tenemos en común, vosotros que sois músicos? Cuando se fala de estas cosas siempre hay mucho debate, mucha disputa, lo más fácil y es lo siguiente, si tú conoces la cultura asturiana, como asturiano la conoces, tú cuando veas las representaciones de las culturas de todas esas naciones, vas a sentir algo familiar, y eso es realmente lo que nos une. Y no oye lo mismo, la música de Irlanda no oye la misma que la de Asturias, pero si tú conoces la música asturiana y escuchas una representación de música irlandesa, vas a notar algo familiar, porque hay muchos puntos en común, pequeñinos, puntos pequeñinos, pero que al ser varios crean un ambiente que es reconocible. Claro, y tú, por ejemplo, Fabián, que tienes ahí la gaita enriba, explícanos, a la gente que no tenemos mucha conocencia del tema, sabes que la gaita asturiana no oye la misma que la gallega, ni que la escocesa, que son los grandes que aparecen en Braveheart, en estas películas, ¿no? Explícanos un poquitín, pero en realidad el instrumento viene de la misma madre, ¿no? Sí, bueno, bien, históricamente, como oye un instrumento popular, no oye un instrumento como puede ser de carácter sinfónico, como un violín, que se sabe exactamente quién lo hizo, quién lo adaptó, pues oye un instrumento popular que son muchas teorías, muchas derivades, pero sí que se sabe que hay tes aviales desde mucho tiempo ya, tanto con el fuelle, que el hielo característico de los nuestros, todo esto, esto, esto es, tanto la irlandesa como la escocesa, como la gallega, como la asturiana, tienen fuelle, y úsense para baichar, que hielo característico, en Escocia un poco menos, pero bueno, también tienen baiche, muy guapo, por cierto, y hielo que tú ves, que dices tú, estos rapaces de aquí irlandeses están ahí, no suena, porque no suena a una xota, pero, cago en 10, hielo mismo que estoy haciendo yo, están tocando para bailar, están tocando para bailar, y ellos, en vez de tener un culín de sierra al lado, como tenemos nosotros, unas pichas, pues tienen allí su cerveza, o su whisky escocés, y ese ambiente de folicia, y de alegría, en torno a la música, y todo lo tradicional y popular, que al fin y al cabo, llegue como primos hermanos. Sí, sí, que al final compartes, y decísnos eso, por ejemplo, cuando la gente ve esos gaites, entre, por ejemplo, la gallega y la asturiana, ¿qué diferencia está? Pues, por ejemplo, está la tíbrica, la manera de sonar, llegue diferente, y la manera de tocarla, llegue completamente diferente, vaya, tienen que ver, porque estamos en regiones muy cercanes, pero llegue muy diferente, la gallega se me hace más a una flauta, en la manera de tocar, la asturiana allí, con disitación cerrada, pechada, vaya, aunque también la había en Galicia, hay tiempo, lo que pasa que hubo como un poco esa tabla rasa que se hizo como una especie de, digamos, instrumento más nuevo, que también la hubo en Asturias, que también tuvo... Esto todo allí es muy moderno, vaya, antiguamente no estaba tan claro la diferenciación entre gaita gallega y gaita asturiana, y tal, hoy en día sí, hoy en día ya podemos hablar de dos instrumentos diferenciados, con técnicas diferenciadas, y, por ejemplo, la asturiana suena mucho más, una gallega, si tocásemos aquí dentro, pues, tendríamos bastante aceptación para tocarla, no hay problemas de sonido, no... La gaita asturiana, como que está más pensada para tocar en el exterior, y acompañada de un tambor que suene, y la gallega, como lleva mucho más tiempo, también en el ámbito académico, con el conservatorio y todo esto, pues, siempre se va tendiendo a reducir volumen y a reducir presencia, pero vaya, son... Y los escoceses que están espectaculares... Esas sí que podemos hablar de que tradicionalmente tienen un inicio en la guerra, era un instrumento para meter miedo, aquí en Asturias no, aquí en Asturias siempre está ligado a la folicia, a la misa, a los actos de fiesta, ¿no?, pero sí que ya es verdad que la escocesa, claro, la escocesa era para meter miedo al rebelde. Más sonare mayor, sí, sí, sí. Y más grave, y más, claro, en el campo de batalla... Y es muy importante pensar que a lo mayor eran 100 y pensar que a lo mayor eran 500, ¿no? Y en el caso tuyo, Pedro, por ejemplo, el cordión diatónico, explícanos un poquitín qué es esto de un cordión diatónico y... Bueno, la cordión diatónico, la cordión en general, es un instrumento relativamente moderno. La cordión esta, la de botones, llegó a Asturias en un determinado momento, y es más antigua que la cordión más conocida, esta con teclado de piano. Y, bueno, la cordión de botones tiene esa peculiaridad, que tú en la melodía, si abres y cierras el fuelle, no suena la misma nota manteniendo el mismo botón pulsado. Sin embargo, en la más moderna sí que suena la misma, lo cual facilita bastante la manera de tocar. Claro, o sea, que lleve más complicado tocar, ¿eh? Sí, realmente, sí. No, y además lleve, bueno, tanto la gaita, bueno, no es que nos presta tanto lo asturiano, pues prestanos mucho ver instrumentos propios. Lo que lleve meramente, por ejemplo, Pedro, para tocarlo, lleva, ¿qué decirte?, lleva un asero, un trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, yo como todos los instrumentos, cuanto más joven empieces, es mejor, si empiezas a ser rapaz ya lo mejor que hay, y bueno, yo como todos. Yo aprendí primero con la gaita, luego paséme la cordión, costóme un poco más, pero también puede ser por la edad, porque era una edad menos temprana. Pero bueno, yo poniendo ahí un poco de puxo y teniendo ganes, no hay problema. No hay problema. Entrogaba a Fabián eso, ¿les diferencias con otras gaitas del Arco Atlántico? En el caso del cordión, ¿hay cordiones en otras zonas del Arco Atlántico y el mismo, o cómo oye la historia? Como ya te dije, la cordión llegó aquí, llegó. Entonces, en Escocia, en Irlanda, esta cordión, por ejemplo, está fecha en Italia. Entonces, tenemos un instrumento muy parecido, por no decir igual, en muchas otras tierras. Sí, o sea, que ahí sí que hay semillas. Y un instrumento que se puso muy de moda, tuvo muchísima aceptación, porque era moderno, y claro, acabó en muchos sitios. Sí, y en cuanto a lo que lleve, Fabián, la música, también tiene que haber diferencias. Bueno, uno, dígolo, porque por ejemplo, un siente a un Evia, a un Carlos Núñez y tal, y dice, bueno, esto es una semilla y tal, pero bueno, que siente a De Corso, otro tipo de grupos, ¿cómo oye la diferencia dentro del arco atlántico, de esa música? Uf, es un tema tan amplio y tan difícil, pero bueno, y es sobre todo, cuanto más tradicional o más tradicional, llamémoslo más antiguo o más pegado, con menos influencias entre unos con otros, pues cada territorio tiene sus características. La música irlandesa allí es más pensada, como bien podemos ver por el tiempo que hay allí, allí está la mitad del día y la mitad de la noche lloviendo, y entonces llega una música más para interior, más de cámara. Sin embargo, aquí la gaita y el tambor llegué para salir fuera un día, el 15 de agosto, cuando fuese la festividad del pueblo, y a tocar fuera de romería, la puya el ramo, todo lo que ello conlleva que llegue en el exterior. Entonces, es normal que ni la sonoridad, ni el objetivo de hacer esa música sea el mismo, por eso hay diferentes diferencias. Lo que llegue la cultura, qué guapo llegue lo que nos estáis contando por eso, porque llegue guapo la cultura, el cómo representas en la música, y cómo las músicas diferencian. Vamos a hacer una posa, y después de la posa va una cosa muy guapa, que llegue una segunda actuación de Pedro y de Fabián, que van a tocarnos, van a ofrirnos otra pieza, y después vamos a seguir afondando un poquitín en lo que llegue lo guián, en lo que llegue la música asturiana, el sopito institucional, etc. Deixámos vos con esa pose y esa nueva actuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no estamos fartucos en este programa de criticar eso, que no se sienta mucho lo propio. ¿Cómo está ese tema en la cuestión de la música? Bueno, el apoyo que hubo años atrás desde la famosa hipernomacrisis, que esa palabra va a pasar a ser la número uno usada por los españoles y asturianos, principalmente, y es que todo el dinero que venía, yo se me ha remado o desaparecido completamente, vaya. Las escuelas de música tradicional, muchas bandes, muchas asociaciones de música, de collacios que se juntaban para tocar, siempre miraban por la formación, por la xuntanza, por la endecha de nueva gente que se interesara por ello, y siempre, claro, para esto es necesario el dinero, no hay otra realidad. Y desde que vino la crisis, es obvio, estamos viendo todos los días que el número de alumnos baja, porque las instituciones no cierran las escuelas de música, como no hay un número mínimo de alumnos, pues mandámoslo a paseo y entonces eso es lo que falle, que se pierda el interés y efecto dominó, y les van, llegará un momento en el que desaparecerán bandes, desaparecerá todo, y vamos otra vez a volver, y el paso que llevamos a que desaparezca gran parte de todo lo que se había conseguido, desde aquel boom de Evia, de principios de los 2000, que tanto bien hizo y tanto revuelo causó también, dentro del panorama de la cultura esturiana. Claro, porque eso, Pedro, ahí nos falámoslo en otros programas que no se acaba de entender por qué esta cuestión de la cultura, con lo importante que llegue un pueblo que sea culto, y en este caso estamos hablando de música, y lo importante que llegue que haya escuelas de formación para tocar instrumentos y toda esa historia, ¿no? Mira, yo, Fai Poku estaba echando cuentas, empecé yo en una escuela de música municipal, Fai 16 años, en los que me formé, y llevo 16 años metí una música, gracias a que, siendo rapaz, pues un día los mispas decidieron, pues en vez de apuntarme a fútbol o a lo que fuera, pues vamos, métete en la escuela de música, y ahí empecé a tocar. Yo creo que las escuelas, con una inversión muy pequeña por parte de una familia, porque bueno, hay una mensualidad que tampoco va a ningún lado, cambiante la vida completamente, porque yo tuve muchos compañeros que, bueno, bueno, dejaronlo, no agarraron interés, pero no suele ocurrir, ¿eh? Y en este caso, con las escuelas de música, la música acaba formando parte de la tu vida, y pasan los años y sigue ahí, y eso es perimportante, porque además, lleve un ocio muy sano, aprendes, aprendes, porque la cultura, sea el tipo que sea, enriquece a la persona. Yo creo que hay algo perimportante, y ahora mismo están pasando un momento muy malo, y en el caso de la nuestra, en la que nos formamos nosotros, en la parte de música tradicional, pues desapareció. Y yo creo que hay algo que todos tendríamos que coger algo de conciencia y puxar por esto, porque es perimportante. No, y es muy, y es perimportante. Aparte, Fabián, por ejemplo, en otros lugares del Arco Atlántico, ¿cómo oye la situación? Porque aquí, ya digo, cuando retallen, saquenles tesorias, y lo primero que retallen, y es lo de la cultura, no se acaba de entender. Pero ¿cómo oye la situación, por ejemplo, ya digo, los vecinos gallegos o los irlandeses, a nivel de esto musical, apoyo a escuelas de música tradicional, etcétera, etcétera? Principalmente, el apoyo, y es completamente total, vaya, desde las instituciones como desde la propia sociedad. La sociedad, aquí en Asturias, vemoslo como algo bueno, está ahí, pero tampoco que el... Los gaiteros, eso oye para los gaiteros. No oye mío, no lo siente como propio del pueblo, sin embargo, vas a Galicia y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo sabe bailar una jota, o sabe, ya no te digo tocar un instrumento, pero... o la gaita, sino... Pero sí que lo reconoce como propio y es otra visión de lo nuestro, ¿no? En Irlanda ya no digamos, o en Bretaña, en Bretaña también, y es increíble, les bagazos, les bandes de gaites de allí, el número de siente que tienen es abrumador. Y no es que sea que haya cinco o seis veces la población que hay aquí, sino es que el interés cultural que hay. La siente que ve una bagaz por la calle y sale a velo, y sabe qué bagaje, qué toca, qué tipo de música le gusta a Faer, qué rama está. Aquí en Asturias eso... Sí, sí que hay, pero en mucha menor medida, y parece que nos define un poco ese pasotismo de acercar lo nuestro y de la nuestra cultura. Sí, eso, diva, es muy interesante lo que comentes, Fabián, por eso, porque los asturianos asturianes caracterizámonos por eso, porque metenos fastaltuétano eso de tener vergoña de lo propio, y yo creo que la música... Yo tu reflexo más de lo que estamos farto, pues lo que decían en un su programa de tratar Vilenta Temes, que pasa lo mismo, que no se aprecia el idioma que estamos falando, la música, pues lo propio y tal. Buscas siempre como el euforiato, ¿no? El euforiato es más guapo, anda, pues, las actuaciones que estáis a cama antes de ver, anda, que no son guapes ni nada, ¿no? Y pasa a todos los niveles, porque si falas ya en amestado, ya no te digo un asturiano, y es un paletu, si te ven baillando una xota, madre, es ti que faerá con esos pates que no te da vergoña a facer lo que estás faciendo, si dices aún, ah, tú y es músico, tocas el saxo, yo toco la gaita, uy, pero todavía queda xente que toque eso. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que hay una mezcla de desconocimiento, un poco de ignorancia, y luego también, pues, quizás, un poco de falta de amor, amor propio, amor a lo dun, no identificar lo dun como que yedun, y luego no amalo, no querelo. Claro, y en otros lugares, aparte de eso, que se trabaja per bien, ¿no? Que, aparte de eso, desde las instituciones, desde muchas estalles de la sociedad de trabajo, se per bien, ¿no? Y sobre todo el tema de, como, el tema lingüístico, por ejemplo, que no tenemos tanto ciño, y el tema de recuperación, ¿no? Que a lo mejor, ebo-epoques, domines más complicades, y que ahora, con todas las posibilidades que hay, que podía recuperarse, ¿no? Por ejemplo, en otras partes, incorporose, por ejemplo, en Galicia, ya, y es muy importante el apoyo que dan las instituciones, a nivel académico, mismamente, por ejemplo, en Galicia, a nivel de conservatorio, ya estamos hablando de un modelo que, más al norte, en un se sigue de esta manera, en Escocia, hay otro sistema paralelo, y tal, pero, bueno, aquí estamos dentro de lo que sería lo más vecino, lo más apegado a nosotros, que hay una institución que ya está fecha, y lo más fácil, lo más sencillo, tal vez no hay lo mejor, ni el mejor camino para tal, pero hay algo que te ha hecho, y con muy poco esfuerzo, y es mejor que quedarse de brazos cruzados, y no hacer nada. Aquí, por ejemplo, en Asturias, se implantó el conservatorio profesional, en el profesional resulta que hay un título, que con todas estas comblaciones, plan Bolón, y todo esto quedó, en que hay un título que no carece de valor académico, entonces, son seis años que tú estudias para una profesionalización, que no te repercute ningún tipo de tal, y encima, después, lo que tendría que haber, lle un superior, o sea, tal nivel medio que lle profesional, que son seis años, y un superior, que son cuatro, que el gobierno, el principal, quedó en facelo, una vez que se llegase, la primera promoción, llegase a sexto, pasar, y facer el superior. Pero no se fizo, van ya cuatro promociones, si no me equivoco, cuatro promociones que no, que no pueden estudiar superior, y que fan esa xente, todos esos músicos, músicos preparados, por las instituciones, y por una academia, profesionales, son profesionales, al fin y al cabo, y no pueden seguir esa formación, que dentro de unos años repercutirá, en que haya más profesionales de la gaita, mucho más nivel, mucho más aceptación, dentro de todo lo que hay, el ecosistema, la sociedad, y entonces, eso ya es muy preocupante, ese pasotismo que hay, desde parte de las instituciones. Claro, y aparte, llámanos la atención eso, porque no se instaura ese estudio superior, y que no tiene valida el que se fa, y te hace seis años, estudiando como un burro, para aprender un... Y además, que esos cuatro años de implantación, el edificio está fecho, las asignatures comunes están fechas, que es nada más hay profesores de gaita, ellos son en el conservatorio, son del profesional, pero el edificio es el mismo. ¿Qué más te da facelo para el profesional? Ampliar un poco la jornada laboral del profesor de gaita para el superior, y luego preparar la programación docente, que bueno, eso y un trabajo, pero tampoco yé algo que... No, yé por dinero, no se puede facer, porque cuesta mucho, muchas perres al cabo del año, pero ¿qué más? En los presupuestos del Principado, ¿qué representa una jornada más de un profesor, o de dos, o de tres, o de cuatro? No representa nada dentro del final, y todo lo que pusiaría eso por la cultura asturiana, por la gaita, por lo no eso. Claro, y aparte, Pedro, eso por lo que comentabas tú, que dices que una vegada que entres en la música, pues eso queda para ti, para dentro, para toda la vida, pero también lo que comenta Fabián, que ya es pero importante la profesionalización en todos los talles de la vida, y que tiene que haber músicos profesionales, porque después, ¿qué decirte? Cuando sale un nevia o quien sella, lle eso la imagen de Asturias, ¿no? Sí, y que todo un aficionado tiene que tener un referente, bueno, uno no, muchos, y que mejor forma de formar referentes que lle formándolos, pues de forma profesional, como debe ser, y que esa gente pueda vivir de ello, que dignifique la profesión, que dignifique, que tú no pienses que estás estudiando algo de Valdre, oye, bueno, pues esto el día de mañana puede darme de comer, puedo dedicarme a ello, y como aficionado, pues bueno, lo que digo, tener unos referentes y de lo mucho o lo poco que sepas, pues poder sentir un orgullo y estar satisfecho con ello. Y retomando el tema de Logian, interesaba nos eso, estamos afondando en lo que lleve la situación de la música asturiana, retomando el tema del propio Festival Intercélptico, ¿qué lleve lo que vos, bueno, lo que charráis entre los collacios músicos de todo el Arco Atlántico, Fabián? Bueno, allí lleve un buen punto para hacer muchos collacios, tanto yo allí eché grandes collacios de Galicia, de Bretaña, de Escocia, xuntaste, además lleve, pero guapo, porque xuntaste escuchando a otro personaje que después va a tomar una cerveza contigo y que presentaste en un ye, como dir, ver a los Rolling Stone, que sí, pues el forófo lo ves y hasta mañana. Aquí puedes llegar a hacer una conexión directa, puedes intercambiar intereses y perspectiva de instrumentación, de cultura, ya mismo, tomes muchas ideas, siempre, tanto recíprocamente, tanto a nosotros. Oye, sí, como trabajes esto, tal, claro, aunque sea otro instrumento, y es per interesante, eso sí, y sobre todo, el intercambio entre las diferentes culturas que, como decís al oyergo del programa, que eso, que tenemos cosas en común y eso, supongo, pero para ti, que fue la primera experiencia, tuvo que ser pero guapo, ¿no? Aquí, la gente que somos aficionados a este tipo de cultura, de música, de baile, pues bueno, aquí se hacen cosas excepcionales, por decir, quiero decir, pues un día de un mes hay algo en no sé qué sitio, otro día de otro mes hay algo en no sé qué tal sitio, pero allí, estás, diez días que aquello oye lo extraordinario se convierte en cotidiano, y hay conciertos toles mañanes, toles tardes y toles noches, y estás tomando una cerveza en un bar y llega Fred Morrison y toma otra, aquello oye y alucinante, y cuando lo ves por primera vez quedas ablucado, claro, como oye normal, quedas, no viste una tangora, en la vida. Claro, claro, incluso creo que hay un desfile con... Sí, el primer domingo PMQG, todos los grupos que participan en el festival, tanto de baile, que hay mucha tradición de baile en Bretaña, van desde gaites, colectivos, todos, los propios gaiteros solistes que van a competir o eso, desfilan por todo Lorian y no solo se retransmite por los medios locales o de la región, sino que por la propia televisión francesa y tiene mucho seguimiento a lo largo de toda Francia y un evento muy aclamado. Sí, sí, eso es muy conocido, la región francesa retransmite esa pareja, bueno, que sería desfile, sí, ese desfile es muy interesante. En lo que es propiamente lo de Lorian, para ir allí tiene que decir músico, un músico, puede decir cualquiera persona que preste, diga, voy a decir pero allí esas fechas. Bueno, allí puede decir cualquiera, incluso, siente que no sea aficionado a este tipo de cultura o que no tenga quizás tanto interés como otros, es que puedes decir y va a préstate, porque va a préstate, porque hay un ambiente excelente. Nosotros, dio la casualidad que bueno, sí, llevamos años en esto a la música, pero puede decir cualquiera, no se exige nada a nadie. Lo guapo de ir yendo músico es que llevas los tus instrumentos y encuentras ahí enseguida con quien tocar y con quien hacer ahí xuntanza con gallegos con de todos los tipos de culturas y el tono de los instrumentos vas a tocar xunto y ahí tocas y bailas y disfrutas la música con todo el mundo. Claro, y lo guapo y eso, compartir experiencias decís, Fabián, ¿no? Sí, claro, y además ofrécese no solo la música porque estamos dando la perspectiva de lo que es la música pero todo el tipo hay gastronomía, hay un montón de puestos de gastronomía, de luego en cada carpa que decíamos hay un stand de turismo de tú, por ejemplo, si te has interesado en viajar a Irlanda o a un sitio tienes allí una persona encargada de mostrate un poco lo que se oferta, lo que ya atractivo y informate acerca de esas naciones, de Asturias lo mismo. y lo que sí que hay que destacar y la buena organización que tiene el festival y un festival muy serio, muy bien organizado con unos estándares de calidad muy altos y que, bueno, presta a ir a sitios así. Sí, o sea, que presta a vos. Pues bueno, para rematarnos ese, bueno, en un minutín que rematamos el programa, el programa Tan Guapu Güey hablando de un festival intercéltico, de Naciones Celtas que hay gente que se nos asusta enseguida cuando falamos de nación y de esas cosas, pero no vos asustas, estamos hablando de música y no vamos a ir a ningún día con Asturias. Un minutín para cada un si queréis comentar a la gente que se anime a ir a Loguian otro año, Pedro, por ejemplo. Bueno, pues nada, animávos para allá, tengáis preferencias por lo que tengáis, por la gastronomía, por la indumentaria tradicional, baile, música, conocer siente, otras culturas, va a ser un festival que vos va a encantar y una zona súper tranquila, puede irse con toda seguridad, una gente muy calmada, muy seria y bueno, para relajarte y para disfrutar un poco de todo esto que falamos, pues una ocasión muy recomendable y perfecta. Fabián, para el agosto del 2017, a ver, que la gente se anime en las cámaras de Altenic y de Asturias. Sí, pues claro, hay que decir que hay una experiencia única en la vida, única la primera vez, después engancha y pretendes ir allí todos los veranos si hay posibilidad, ¿no? Y es una experiencia que te llena y te enriquece culturalmente, ves cosas que, sientes cosas, ¿no? Y algo per guapo para pasar allí una semana de vacaciones, conocer un sitio nuevo y culturas, Asgaya, porque yo como si viajes a un montón de sitios, pero en un lugar solo, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues damosles más fonderes, gracias, como decíamos, a Pedro y a Fabián, güey, dos músicos que nos acompañaron en el nuestro programa, a más, damosles dobles gracias porque tuvimos la posibilidad de ver dos piezas, dos actuaciones que vos, que nos sufriste y eso, prestaros mucho en este programa de televisión, Pedro, muchísimas gracias y puso a seguir con ese acordeón diatónico para adelante con esa música, gracias por venir. Y a Fabián, muchísimas gracias también por venir y por también Ufrinos, el instrumento por antonomasia de Asturias que llena beta. Fabián, gracias. Muchas gracias. Pues más nada, hasta aquí llegó este nuevo programa de Alderiques de Asturias, como veis, tocamos temes extremados, en este caso, con actuación musical, tuvisteis la posibilidad de conocer un poquillín y afundar en lo que fue esta pasada edición del Festival de Loguian y en general lo que llena ese festival intercéltico, donde se asunten todas las naciones celtas. Gracias por estar a lo tuyao, sabéis que sois la nuestra fuerza, es para de este programa y la semana que viene otro programa aquí en Alderiques de Asturias. Gracias, un abrazo.